Quieren frenarme y llegarme, quieren hablar yo pa' acarme, el señor está conmigo, por eso no pueden llegarme, quieren frenarme y llegarme, quieren hablar yo pa' acarme, el señor está conmigo, por eso no pueden llegarme. Si tú estás conmigo, dime mi amigo quién podrá conmigo, el propósito no destino, esto fue del cielo que vino, no hay que poner cara de mal, no tengo un video como un asesino, el espíritu santo está en mí, no lo tengo como vecino, han intentado pararme, pa' criticarme, vino pa' ayudarme, me ven en el suelo a mí, y las manos no quisieron darme, ahora ellos quieren venir, pa' enséñame cómo hacerlo, el enemigo me ven ministrando a mi pana, hoy le causó celo, por eso yo no escucho eso, por eso camino derecho, demonios que vengan mis pana, seguro miran los ascos por el techo, me sale del corazón, a muchos les sale del pecho, practicando las armas seguimos, la vida se convierte ya en un suceso. Quieren frenarme y llegame, quieren hablar yo pa' acarme, el señor está conmigo, por eso no pueden llegarme, quieren frenarme y llegarme, el señor está conmigo, por eso no pueden llegarme, quieren frenarme y llegarme, quieren hablar yo pa' acarme, soy la pesadilla con la que sueña, por eso no pueden pararme, porque predico en alguien, se adquiere para mí, miren a que me toquen por más que yo por eso, ninguno puede endañarme, escucho voces que me quieren detener, me dicen no sigas que tú no vas a poder, no vas a poder, no so' por mi fuerza, sigo confiado en aquel, confiado en aquel, que a ver mal, ¿por qué pasará el pueblo de Israel? Quieren matar a mi sueño, pero tú no vas a poder, pero tú no vas a poder, pero tú no vas a poder, sé que tome que tú quieres, dime que tú vas a hacer, sé que tú no vas a poder, sé que tú no vas a poder, pero tú no vas a poder. Quieren frenarme y llegarme, quieren hablar yo pa' acarme, el señor está conmigo, por eso no pueden llegarme, quieren frenarme y llegarme, quieren hablar yo pa' acarme, el señor está conmigo, por eso no pueden llegarme. No pudo enllegarme, no pudo enllegarme, el señor está conmigo, por eso no pudo enllegarme. Han intentado pararme, pa' criticarme, vino pa' ayudarme, me vienen en el suelo a mí, y las manos no quisieron dame. Ahora ellos quieren venir, enséñame cómo hacerlo, el enemigo me va ministrando mi panao y le causó celo. Nada podrá detener lo que Dios preparó para nosotros. Echel Brown, On Fire Studios, Optimo, dile tú, dile, 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 dile tú. ¡Suscríbete al canal!